Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es Pai para viejas, recetón del copón. Vamos hoy con una receta, vamos, aquí tengo cinta de lomo, un trocito, carne bastante económica y lo mejor de todo es que lo vamos a hacer en sartén. Chica, qué calor, déjate de hornos. Mirad, tengo aquí ya marquitas, ¿por qué? Pues porque lo voy a partir en tres. Y de los tres, otros tres, ¿eh? ¿Cómo te lo comes eso? Venga, vamos, primeros pasos, primeros ingredientes y lo dicho, voy a coger y voy a partir así y así, verás, hago uno, así, no me enrollo mucho, que es que sabéis que me enrollo como las persianas, o sea, ¿pero qué es esto? Mar y tanto hablar, por Dios. Y así, sin llegar al fondo del asunto, ¿eh? A ver, por ejemplo, así. Y así, bueno, más o menos. Ahí uno, ¿eh? Lo dicho, sin llegar hasta el fondo. Y ahí otro, así, más o menos, ¿eh? Así, lo dejamos abiertiquen. ¿Veis? Esto es lo que quiero yo, hombre. Venga, voy a hacer lo mismo con esto. ¿Habéis visto qué monos me han quedado? ¿Eh? Mirad, partidique. Les estoy poniendo un poquito de cebolla. Venga, así, no. Vamos al lío. Luego lo que haré será levantar así, ¿vale? Para que nos queden lo más dentrito posible. La cebolla, la carne. Y voy a hacer lo mismo con un tomatico. Voy a partir unas lonchitas. Y voy a poner así también. Esto va in the right, in the now. Te lo muestro ahora mismo. Mirad, qué delicia. ¿Eh? Y qué cosa más bonita. Venga, los tomatitos en rodajas partidos por la mitad. Mirad, es que este, esta carne, este lomo, quidicir, quidicir, ¿eh? Que no me sale. Es muy bajo, muy chiquitito. Hay lomos que son muy altos. Y la verdad, pues te pueden caber hasta las rodajas enteras. Pero este es muy bajito. Por eso digo que ahora, a la hora de ponerle un pinchejo, ¿eh? Aquí, aquí. Lambari preparada para la vida moderna. Pues voy a intentar hacer así. Y subir un poquito más la carne. ¿Vale? Así. Una cosa así, antes de meterle el pinchejo. Mira, pues que digo yo, ¿no? Que ya que lo tengo, ¿eh? Pues así. No sé si ponerle dos o uno. Espérate, que me lo voy a pensar. Pues le he puesto dos. Me da la sensación de que quedan bastante más sujetito, ¿vale? Venga, yo creo que lo voy a traer un poquito más para acá. Para luego poder dorarlos bien. Y espero que no se me abran ni se me salgan. Esto, ahora lo corto también aquí al ras. Y hago lo mismo con estos dues. Pues que bien se me dan los idiomas. Pues ya los tengo. Ahora el siguiente paso. Voy a poner una sartencita con un poquito de aceite. Y los vamos a dorar bien. Por todos los sitios. Como buenamente podamos, ¿eh? Un poquito complicado ahí. Pero que no, que no. Ya veréis cómo no. Pero, Marija, ¿pero dónde vas tan corriendo? No, que menos que salpimentar la carne. Uy, por Dios, ¿eh? Venga, así. Un poquito de sal. Ya tengo puesta la sartén al fuego. Y yo decía para mí misma. Chica, chica, que te falta algo, ¿eh? Un poquito de pimientica. Luego, cuando no tenga en la sartén. Y le dé la vuelta. Voy a hacer lo mismo, ¿vale? Por el otro lado. Un poquito de sal. Un poquito de pimienta. Vámonos para la sartén. Aceite calentito. Ya los tengo puestos. Y para que coja más saborcitos, vamos a añadir. Tres hojitas de laurel. Ahí está. Y unos cinco o seis dientes de ajo. Uy, cuando hago así, que amarillo te veo, hija, por Dios. Venga. Ahí. Y lo dicho. Vamos a ir sellando. Vamos a ir dándole la vuelta. Que lo tengamos bien selladito. Y además, sabéis que es lomo. La cinta de lomo es que se hace enseguida. Es una carne que no hay que hacerla tampoco mucho, ¿eh? ¿Veis? Como enseguida va cogiendo para arriba. Ahí me parece espectacular. Así. Fuego medio alto, ¿eh? Sin pasarnos de la raya. Venga, corto un poquito, que si no esto se hace eterno. Mirad, ¿veis? Ya lo he salpimentado. También por el otro lado le he dado la vuelta, pero lo quiero más tostadito todavía. Así que venga, con paciencia, vamos girando, girando, como dice la canción. Y lo hacemos bien hechito. Y falta nada, un ingrediente, nada más. Es una pasada, ¿eh? Una vez que ya lo tenemos bien doradito, vamos a añadirle 125 mililitros de vino blanco. Ponemos el fuego a tope de power. Ahí está, bien, bien, bien altito. Mirad, ¿eh? Qué pintaza, qué resultón. Ahí, a ver si le puedo dar la vuelta para que veáis. Así, doradique. Ya está hirviendo. Voy a dejarlo ahora a fuego medio, medio alto, ahí está. Y voy a esperar tres minutos que se evapore el alcohol. Una vez que el alcohol evapore, para que se siga haciendo ya en su propio jugo, lo taparé. Lo tendré así, tapadito. Y lo voy a tener diez minutos por cada lado. Una vez que pasen los tres, para que evapore. Y ya, pues nada, ya te enseño todo. Cómo lo presento yo. Y lo probamos. Bueno, bueno, bueno. El resultadation. O sea, es impresionante. Lo acabo de retirar aquí. Verás, es que te quiero mostrar un momentito. Tengo dos partidos. Aquí tengo la salsa, que ha reducido, pero que es que ha quedado. Y esta salsa tiene una pinta y huele, vamos, que de tirar nanita de nanita, ¿eh? Venga, he partido dos y quiero mostrarte cómo lo hago, ¿vale? En longitudinal. Porque mirad cómo lo he colocado. Chica, que de verdad, ¿eh? Está quemando, ¿eh? Me he quemado los dediques antes. ¡Guau! Así. ¿Veis? Conches, como quema. Y pongo. Este se me ha quedado malo. Aunque lo bonito es que me ha salido en los otros, hombre, ya. Uno para acá y otro para acá. Así. ¿Veis? Combinándolo. ¿Qué te parece? ¡Me mía de mi vida! Venga, voy a coger un platito, me he hecho un trozo. Esto lo probamos y, por supuesto, ahí está la salsa y el ajo que me pienso echar para probar. Maritose. Madre mía, madre mía, qué salvajada la Kelly ha en un momento con cuatro cosas, ¿eh? Cebollica, tomatico, unos ajos, un poquito de vino. Madre de mi vida, de verdad. Que estoy deseando de hincarle el diente, mirad. ¡Ay, el ajito que me gusta a mí un ajo, madre! Venga, vamos a probar. Ahí, déjame, que quiero coger de todo. ¡Ajú, fú, fú! ¡Ajú! ¡Mmm! Un castillo de ajo. Bueno, madre mía. ¡Mmm! Pero es que está buenísimo. Pero qué rico, qué rico, qué rico, ¿eh? ¡Guay, qué rico! ¡Por favor! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Mmm! La carne jugosita. ¡Ajú! Bueno, bueno, bueno. ¡Mmm! ¡Qué rico! Ahora me lo termino. En fin. Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. ¡Canta conmigo! Suscríbete, dale a like, tócame la campaña, el lararapapunch y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!